Lucha por la Liga y por Europa en el estadio de la Cerámica. Primera llegada del Barça con gol en propia de Pau Torres. Parece que remata Griezmann, que marca bien el movimiento, pero es gol en propia puerta, como podéis ver, de Pau Torres. El tanto del empate del Villarreal, Paco Alcáceres del Barça. Abre juego sobre Sandy Cazorra, despeje de Ter Stegen y Gerard Moreno bate al portero alemán. A los 14 minutos llegaba el tanto del empate. No había fuera el juego de Paco Alcácer. Luis Suárez, que en una rosca espectacular lograba de nuevo poner por delante al FC Barcelona a los 20 minutos. Contragolpe del Villarreal, retirado por problemas Paco Alcáceres con la presencia de Carlos Baca, que buscaba su gol. Aquí Leo Messi, obra de arte con ese taconazo para que Griezmann bate el cuero de esta forma sutil. Recordando al tanto del astro argentino contra el Betis en el Villamarín. Ansu Fati tuvo también su oportunidad. No solo eso, la aprovecharía con este disparo entre las piernas de Raúl Albiol para batir a Asenjo. Que pese a encajar goles, fue el mejor de su equipo. Messi estrella el balón en el larguero. Bredue remata con la cabeza. El vuelo de nuevo para el guardameta del Villarreal, que detectaba pasividad en los defensas. Al final victoria para el FC Barcelona, un gol a cuatro en el estadio de la Cerámica.